hola amigos de youtube les traigo un nuevo video aquí en mi canal chicos bienvenidos hoy estamos con farming simulay 2018 comenzando de cero porque chicos hay un tractor nuevo y un camión nuevo chicos comenzando de cero poner díganle temporada 2 comenzando de cero tengo una fertilizadora nomás y nada más chicos volví de vuelta a jugar hasta un seno chicos porque así todo pero recuperé el canal de vuelta así que chicos vamos a jugar con el volumen muy bajo no 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 chicos estábamos haciendo varias cosas y chicos ya conocen todas las típicas tractores que le mostré al principio cuando comencé pero chicos está este en el jcb fast track 8310 serie 310 caos de fuerza pero tiene menos que estos tres que esto tiene un caso más de fuerza pero el único que anda más rápido y nada más es todo nuevo es todo lo mismo excepto en acá en tres portes forestales acá esto un pata chicos 6 por 6 165 mil pesos 468 hp 80 80 de velocidad este es más grande y este también más grande que éste pero no sé igualmente estamos aquí hoy capaz que vendamos los cerdos nosotros vamos a hacer esto chicos estaba juntando plata para comprarme ese poco ese poco se llama el pal track pero creo que voy a comprar un tacto más grande y es muy chico o comprar una sembradora estaba pensando que realmente en 250 con su fuerza o este 240 bien podemos vender el diufa y comprarnos vamos a vender el diufa chicos y vamos a montarlo porque esto nos compramos compramos este 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 no este tampoco o este pero chicos vamos a hacer las juntas más plantas vamos a vender los cerdos que tenemos que tuve dándole mucha comida mucha colcha mucho maíz y tengo 34 así que vamos a enganchar esto así que vamos a enganchar esto vamos a enganchar igual chicos yo cuando entré cuando me lo borré y lo instalé de vuelta pasé un logo al canal y empecé a ver a ver a ver y de repente jc lo digo y después otra vez jc lo digo y después otra vez jc lo cuando vuelvo para mi tatra un paso rapidito y vuelvo para trágico y era nuevo y el jc también era nuevo chicos pero bueno vamos a comenzar de vuelta de cero pero esta vez vamos a hacer las cosas bien tranquilo y probé ahora aquí tengo 31 suscriptores tengo 21 lo primero que tiene vamos mientras que andamos quiero hacerlo todos los que estén viendo este canal este video si les gusto el video denle like y se suscriban al canal para más Farming Simulator 2018 y tal para más Farming suscríbanse activen la campana de notificaciones que esta al lado de suscribirse se suscriben la activan y la comparten para que otras personas vean mi canal y se suscriban al canal asi que chicos estoy agradecido por eso y ahi sigamos vendiendo un cementeresto ¿cucho si eso es lo de esto? aquí vamos a hacer esto no chicos creo que vamos a hacer hacer un cementerio todo por el camino no chicos no chicos ¿Eres tú? Gracias por ver el video 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 The deal Gracias por ver el video 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 más más rápido bastante 5% chicos no quería terminar el video así pero vamos a un minuto más capaz decidimos a terminar la batería y vamos a esto lo vamos a dejar acá porque no es como estorba con esta torre y 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 hoy chicos compramos una sembradora de 9 metros que esta aca que no hay mucho con este ok chicos en el proximo video vamos a cosechar todo lo que tengo que cosechar y voy a sembrar todo lo que tengo que sembrar aca que sembré voy a sembrar colza así que chicos vamos a dejar el video por aca espero que les haya gustado mucho el video leen like, se suscriban al canal compartanlo y activan la la canita y bueno chicos adios nos vemos en la proxima hasta pronto y 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